Novela de aventuras ambientada en la Barcelona medieval. La Tierra Maldita, de Juan Francisco Ferrandiz, presentada y editada por La Rosa de Svens. Juan, bienvenido. Vamos a presentar esta Tierra Maldita. Muy bien, aquí estamos. ¿Qué encuentra el lector? Van desde una aventura ambientada en la Barcelona del siglo XI. ¿Qué encuentra? Lo que va a encontrar en la Tierra Maldita es un escenario que a nivel literario apenas se ha visto, porque es una epopeya, pero ambientada en un siglo muy oscuro, que es el siglo IX. Estamos en el 860, cuando la frontera entre el Andalus y el Imperio Carolingio se ubicaba en el Llobregat. Y en medio de todo un espacio gigantesco de desolación y de abandono, quedaba una ciudad que resistía, y era Barcelona, pero resistía con apenas 1.000 o 1.500 habitantes, y además se auguraba que estaba condenada a desaparecer. En ese momento de desesperación llega un obispo, que es un personaje histórico, con un grupo de colonos, y a través de las vidas de todos ellos, a través de ese engranaje, veremos no solo 1.000 aventuras, 1.000 peripecias, sino también cómo esa ciudad, que estaba condenada a desaparecer, termina salvándose y con el tiempo se convertirá en lo que Barcelona es hoy en día. Es una novela ambientada en la alta, en la media, algo que no suele suceder, y en este caso concreto estamos hablando de la marca hispánica. Claro, estamos hablando de la marca hispánica, estamos hablando de un tiempo de hechicerías, un tiempo oscuro, legendario, lleno de sombras, y todo eso es lo que refleja la tierra maldita. No solo son las conspiraciones, los juegos, los pulsos entre nobles, plebeyos, sino también hay un sustrato misterioso en el libro que creo que al lector le va a seducir. ¿Apareció primero el periodo histórico donde se iba a ambientar la historia y luego aparecieron los personajes? Apareció simultáneamente, porque apareció el periodo histórico y apareció rápidamente ese obispo, ese Frodoí, del cual existen unos pocos documentos, pero que nos cuentan un poco que pasaban muchas cosas en esa marca hispánica, y a partir de ahí fue tirar del hilo y empezaron a salir otros personajes históricos, aún con mayores epopeyas y mayores gestas, y alrededor toda una trama de personajes de ficción que completan toda esa trama. Y luego pasiones y emociones, que es lo que tiene que tener la literatura. Hay secretos, conspiraciones, pasión, amores, hay vida, hay muerte, hay sexo, hay crueldad, hay nobleza. En realidad en una tierra maldita se vivía el límite y así es como está hecha esta novela. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura? Has dicho que has contado con unos pocos documentos sobre... Sí, han sido dos años de combinar la escritura, lo que es la trama, el relato, los personajes, con la documentación. Documentación, aunque parecía que no la había, sí que hay mucha tesis doctoral, hay ciertos... Hay bastantes estudios de esa época suficientes como para ir trazando una historia, ¿no? Y en una época, lógicamente, hay periodos mucho más documentados, estamos en una época muy remota, pero aún así es suficiente como para que podamos coger al lector y zambullirlo en toda una... en un universo, ¿no? Que es la tierra maldita. Te dejó muy agotado todo ese proceso para escribir en dos años un libro de estas características con esa documentación. Deja agotado, pero es ese agotamiento que siente uno cuando cree que ha hecho... Te vengaste matando a algún personaje. ¿Eh? Te vengaste matando a algún personaje. Alguno no llega al final, ¿no? No, seguro. Pero sobre todo es la sensación esa de haber hecho, haber escrito una novela como si fuera la última que vas a escribir. O sea, echando ahí toda la energía y ahí ha quedado... La novela ha aparecido hace escasamente un mes y ya estamos en plena promoción de La Tierra Maldita. Pero después de La Tierra Maldita, ¿qué? ¿Seguimos instalados en periodos históricos poco frecuentados por la literatura o cambiaremos de registro? Estamos... Yo estoy inmerso ahora en ese mare magnum de ideas, ¿no? Simplemente yo como lector quiero sorprenderme y con la novela histórica cada vez es más difícil sorprenderse. Yo creo que con La Tierra Maldita mucha gente se está sorprendiendo y yo como lector busco eso. Por tanto, como escritor voy a tratar de seguir sorprendiendo a lector con nuevas historias a saber dónde. Ya veremos. De momento quedémonos con esa idea. Sorpresa, sorpresa y emociones que las tiene mucha La Tierra Maldita. Juan Francisco Ferrandi, un placer haber hablado contigo. Nos veremos en una próxima edición con esas aventuras sorprendentes, con esas historias sorprendentes. De momento, La Tierra Maldita. Hemos de decir que están las dos versiones. Está la versión en castellano, La Tierra Maldita, y está la versión en catalán, La Tierra Maldita. Ambas publicadas por Rosalens Benz. Un placer.